Sí, bueno, un lindo año tuvimos, contento, y bueno, ahora un poco descansando, estando acá en el pueblo, que tenemos una semana por delante de entrenamiento, pero bueno, ya pensando en descansar un poco, y bueno, más que nada tranquilo y pasándola bien. Es bueno volver tan pronto, ¿no, Emi? Luego de un periodo, solamente se tomaron en Nacional B y ya volvieron a través de este campeonato, es un gran alivio, ¿no? Porque si no, la mochila se hace muy pesada, ¿no? Y llevando eso. No, más que nada, la idea era adaptarse a la categoría nuevamente, Arsenal hacía 17 años que estaba en la primera, adaptarse a otra realidad, volver a otro lugar, otro equipo, otra competencia, y bueno, lo del campeonato se fue dando solo, si te digo que fue premeditado, no, te mentiría, así que creo que fue un año muy bueno, porque desde el primer día, con la gente, casi la mayoría de jugadores no nos conocíamos, de algunos, de haber compartido en algún lugar, y bueno, de a poco se fue dando, y creo que llevamos adelante un buen juego, no arrancamos del todo bien, y después empezamos a conseguir buenos resultados, que ello también ayuda, pero el primer día sabíamos que íbamos a ser un equipo competitivo, no esperábamos salir campeón, bajo ninguna, de ningún, si bien uno lo puede desear, no era tan fácil por el equipo a lo cual le competíamos, que se habían armado bien, que tienen mucha experiencia en la categoría, y bueno, se nos dio a nosotros, y bueno, hoy estamos contentos, ahora, obviamente, también Arsenal vuelve a estar en la Superliga, ahora como se llama, y bueno, esperemos que lo haga de la mejor manera, y pueda competir en una competencia muy difícil. En la faz personal, ¿cómo viste tu rendimiento? Uno siempre piensa, estoy dando, las cosas me están saliendo, o estuve en un 50, ¿cómo te medís vos? A veces tenía, obviamente, cuando yo en un momento de las dudas, nunca había competido en la categoría, y obviamente, lo hicimos, las dudas sobre cómo uno va a rendir, me sentí bien, yo creo que me ayudó mucho el funcionamiento del equipo, del equipo que se armó, en general, eso me ayudó mucho en cómo me pude desarrollar, y bueno, estoy contento porque pude jugar todos los partidos, la mayoría de los minutos pude completar, eso, que también era un deseo que tenía, y bueno, este es un juego de equipo, y a mí, este equipo me ayudó, creo que entre todos, hicimos un lindo torneo, a todos nos sirvió, y bueno, de acá en lo que venga, para los chicos, para el club, y todo, tienen que venir cosas buenas, y bueno, estamos preparados para eso. Emi me decía, fuera del micrófono, que ves que esta nueva confección de este torneo de la Superliga es un poco más competitivo, ¿en qué sentido lo mediste así? No, obviamente, las categorías tienen su diferencia, no es lo mismo competir en el Nacional B que en la Superliga, por los equipos que hay, por lo fuertes que son, están los equipos grandes, los equipos grandes de cada ciudad, y bueno, el Arsenal tiene que prepararse de todos lados, saber con quién va a competir, no mirar más allá de lo que son los objetivos primeros que va a tener en claro, y bueno, después, yo hoy estoy tranquilo, estoy disfrutando, porque la verdad que no lo esperaba, tener un año así, sí esperaba hacer un año bueno en lo deportivo individual, pero no conseguir esto, y bueno, lo estamos disfrutando tranquilo, y lo que viene, no sé, lo que viene no sé, y tampoco estoy ansioso por saberlo, lo que viene estará bien porque uno está tranquilo, y la verdad que, bueno, veremos qué pasa. En lo personal, ¿cómo decís un año más? ¿Cómo no te pones? Sí, sí, más que nada, siempre tuve, como me gusta, como lo veo el fútbol, llegaba a una cierta edad, a veces te ayuda mucho más el alrededor que lo que puede hacer uno, porque uno siempre trata de dar el máximo, pero a veces no se encuentra en el mejor lugar, quizás en el mejor momento de un club o de un grupo, y quizás, como dije antes, a mí esto me dio de vuelta, entre comillas, vida, para seguir, para estar, y veremos, porque a veces después, no, tenés un año tan bueno, y ya con cierta edad, ya las ganas bajan, el deseo también se apaga un poco, y no es fácil continuar, así que veremos qué pasa, y hay la mayoría de compañeros míos, no son negras, que se alejan obviamente por las carreras de muchos años que han hecho, también están en equipos que quizás las obligaciones son otras, no es fácil competir con cierta edad en equipos que solo sirve o salir campeón, o estar entre los primeros puestos, es difícil mantenerse, así que veremos qué pasa, así que, obviamente a uno le gustaría seguir siempre ligado al fútbol, porque es lo que siempre intenté hacer, pero bueno, también hay otras cosas en la vida, y hay que tratar de reinsertarse nuevamente. En Acebal, ¿cómo lo encontraste al pueblo, las amistades? Nada, bien, bien, la verdad que decía, esta vez, bueno, después tuvimos muchos fines de semana sin venir, sin venir yo, ¿no? Y bueno, siempre es bueno volver acá, a mí me gusta siempre, y está bien, está bien, obviamente, siempre hay cosas por hacer, las instituciones también, siempre es un pueblo que intenta crecer, y bueno, uno está orgulloso de haber nacido acá, de toda la gente que a uno lo ha ayudado, que a uno lo saluda, yo trato de ser lo mejor que puedo para uno que se pueda ayudar, a veces uno puede, a veces el tiempo, las cosas no son iguales o no se juntan, pero sé de dónde vengo, y sé todo lo que mucha gente, de alguna manera, ayudó para que uno se pueda desarrollar.